Saludos mi gente de todo el país, estos son los trabucazos de John Berry, café Doña Yolanda, el mejor café, búscalo en cualquier discoteca del país, café Doña Yolanda. Un saludo especial para todos mis amigos de Estados Unidos, de España y de toda la gente que nos sigue a través de este espacio hechispiante, a partir de las 7 todos los días puede usted observar los trabucazos de John Berry. Quiero saludar a la cónsul de Ucrania que estará con nosotros en los próximos trabucazos, estaremos realizando una entrevista con todos los ucranianos que residen en Samaná, estaremos también compartiendo con esos amigos que le están pasando muy mal, quiero agradecer a los hermanos Ortiz que acaban de empacar unas 20 cajas para traer con FLE para los niños dominicanos, pelotas, ropas, tenis. Gracias a los hermanos Ortiz de Moca por esta fundación que tienen en los Estados Unidos, muy pronto estaremos recibiendo un gran reconocimiento allá por parte de ustedes. Saludos especiales a todos mis amigos de estos trabucazos. Miren, hace días, por no decir el día de ayer, valga la redundancia, la DEA, el FBI, la UCI y el Ministerio Público realizaron unas series de allanamiento en la capital y en Santiago de los Caballeros. En este allanamiento relojes de altas gamas, vehículos, cadenas. Eso era lindo, hasta con tarjeta dibujada, las cadenas. Y sobre todo, cuatro mil, cuatrocientos mil dólares en efectivo y además de eso, 19 millones de pesos en efectivo. Yo decía aquí, en estos trabucazos, que la mayoría de vehículos que estaban exhibiendo en Santiago de los Caballeros y en la capital, era fruto del bajo mundo o negocios ilícitos. Inmediatamente me cayó un sinnúmero, hasta de comunicadores, que conocen a estos chiperos, pero que como le dan cuarto, no pueden denunciarlo. En esta investigación, debo decir que van a ser extraditados todos, porque han utilizado el nombre de nacionales norteamericanos para adquirir dinero de manera fraudulenta. Otra vez, debo felicitar a la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, por el trabajo incumbeable que está haciendo en beneficio de que todo el que está delinquiendo vaya a la cárcel. Los dueños de discotecas ahora cogen lucha, porque todas estas mohé que usted veía de seis y de siete y de ocho, porque no hay una cosa de un desbaratado con dinero. Yo veo que los tígeres estos van a las discotecas y bares, especialmente de Santiago, y allá exhiben dinero que la mitad es mucho. Señores, sigue esta embestida. Agárrense ahora. Estuve hablando con unos amigos de la DEA, y me comunicaron que hay un político dominicano que en las próximas horas el mundo va a conocer que era parte de esta mafia que se estaba orquestando desde la República Dominicana. Yo no voy a dar el nombre del político. Ustedes lo van a saber. Me dicen que es un político de alta gama en la República Dominicana, y ustedes se darán cuenta de qué político nos referimos en la tarde de hoy. Debo decir con responsabilidad que esto no se está practicando ahora. Eso tiene personas de alto nivel que son los que auspician esto, dándole apoyo, dándole impunidad a estos delincuentes que abusan de documentos de otras personas para vaciar los bancos. Ahora yo pregunto. ¿Ustedes van a ver a partir de hoy en las discotecas pedir 12 mueves juntas? Ustedes van a... Bueno, tú puedes pedir un brugal, un litro, y le van a poner una velita, pero apagada. Porque por un brugal, un litro de brugal, no van a prender velas. Los dueños de discotecas que saben cuáles son los chiperos, porque conocen, van a investigar algunas discotecas del país, especialmente de Santiago y de la zona oriental. ¿Por qué? Porque han visto que esos chiperos tienen negocio exclusivo. Pero otra cosa, señores, que cada día nos damos cuenta. Los chiperos usaban con center para poder tumbar a estos nacionales norteamericanos. Hay que felicitar a la DEA, al FBI, a la USEI, y hay que felicitar al ministerio. Señores, la manera con que el ministerio público hacía los allanamientos es una forma anticuada, monótona, análoga. Llegan y se vuelan una pared. Van con pistola en las manos. ¿Qué es esto? Es que todavía estos policías asignados al ministerio público son arcaicos. ¿Cómo es posible que usted llegue a un lugar voceando? Yo creo que está ahí. Los cuartos están ahí. Espérate, que ya los tenemos ubicados. Quédate ahí, que se van a dar cuenta. ¿Qué es esto? ¿O había alguna cofradía con algunos de estos muchachos y empantaron la mula las cabezas? ¿Quién le avisó del ministerio público que esto se realizaría? Son de las preguntas que yo me hago desde estos trabocazos. Y estoy en entender que todavía faltan las cabezas. No es verdad que todo ese dinero hacía 400 mil dólares en efectivo. ¿Cómo pueden? Atención a los padres que tienen hijos en ConCenter. Atención a los padres que tienen hijos en ConCenter. Hay una mafia en algunos de esos ConCenter del país y tu hijo puede quedar preso en las próximas horas. Señores, ¿hasta cuándo vamos a estar dando un ejemplo tan asqueroso como este? Me da mucha, pero mucha pena este caso y espero que todo el que la hizo la pague. Aquellas amigas de la televisión que tienen vehículos regalados por estos chisperos no lo voten. No lo voten. Aquellas que han comprado vehículos a costilla de estos chisperos van a tener que responder ante la justicia porque esto es lavado. No estoy acusando a nadie. Yo dije de esto y me querían hasta demandar, coño. Y ahora John Berry se salió con la DEL nuevamente. Esperemos que las autoridades norteamericanas preparen esos viajes, esas giras que van a hacer. Una gira que va a durar hasta 20 y 25 años. Pero, ¿qué dominicano más dichoso esto es? Y los que no tenemos nada que ver con esto, podemos hablar y caminar por las calles. Aquellos que destruyen familias ya. Se lo gozaron, se lo bebieron, lo cagaron, ahora preso. Esperemos que caigan los políticos que sabían de este negocio ilícito. Y que en las próximas horas la DEA pueda anunciar que el político dominicano sabía de todo esto. Porque eso ensucia a mucha gente. Y hay que esperar que la DEA diga cuál es el político de renombre del país. Un político de nombre del país. Dice que supuestamente alegadamente está metido hasta la tambora. Vamos a esperar que presenten el nombre de este político dominicano para saber que solamente no era corrupción administrativa del gobierno y de esto. Si no, que en este grupo de maleantes que ensucia nuestro país habían políticos que se lucran de la democracia para decir que los sistemas de partido son el número uno. Pero que a pesar de esto están metidos en muerta. Y están viendo ustedes el caso del diputado de Santiago. Del esposo de la diputada de la Vega. De nuestro amigo del Este. Y faltan otros que todavía la DEA no acaba de decir. Si puedo decir aquí oficialmente que la DEA va a involucrar a un político de nombre en este caso. Esperemos en las próximas horas que digan quién es. Por otra parte, hay canales de República Dominicana de Televisión y de Radio que están permitiendo que un nacional haitiano se presente a destruir a nuestro país y al gobierno. No hay una cosa más ingrata que un haitiano. No todos los haitianos son ingratos. Estoy hablando por los ingratos. Pero en este caso quiero hablar de los dominicanos. Los periodistas pro haitianos que hay en este país tomándole dinero a esa ONG. Yo quiero llamar la atención de esos comunicadores. Hay un sobrino de Bosso que le dan, me parece que 10 millones o 5 a su fundación. Y es un pro haitiano. Tenemos el de la Cancillería que es un pro haitiano. Tenemos a funcionarios de cultura que son pro haitianos. Tenemos funcionarios de migración que son pro haitianos. De nada vale hacer un muro cuando tenemos a los que denigran nuestro país en los canales de radio y televisión depotricando nuestra institucionalidad. Yo pregunto, ¿para qué el muro? Mientras el gobierno dominicano hace un muro, ellos están haciendo túneles ya. Cada vez que yo veo estos periodistas de pacotilla insignificante destruir nuestra patria, porque ¿por qué tienen que parir aquí, a donde las chicharon, que paran allá? ¿Por qué tiene el gobierno dominicano que asumir que nuestras parturientas están en los bancos y las haitianas en las camas? ¿Por qué tenemos que permitir que obligatoriamente, porque potencias extranjeros quieran, que estas dominicanas den a luz aquí? En su país pagan 400 dólares por cama. Aquí es gratis. Hay que darle la carastilla, hay que darle el pasaje de irse, y después quieren decir que son nacionales dominicanos. Oigan bien, en dos elecciones, el pueblo haitiano que va a decidir las autoridades de aquí. ¿Saben por qué? Porque están buscando a largo tiempo la unión de la isla. Cada vez que usted le dé cédula a un haitiano, él puede votar. Entonces aquí en el 34, aquí en el 34, van a elegir el presidente más haitiano que dominicano. Y eso es grave lo que estoy denunciando aquí. Y esos periodistas, como Juan Bolívar Díaz, como Uchi, como otros, que son pro haitianos, ellos defienden a los haitianos, pero entonces viven de este lado, viven una vida cómoda de este lado, porque cojan para ti. Yo tengo que llamar la atención del gobierno que no se deje chantajear. ¿Esas haitianas a donde la preñaron que desenfunden? Si a ella le gusta el aire de República Dominicana, a esas potencias que le construyan hospitales en la frontera y que la persiana sean mirando la República Dominicana. Señores, no se puede seguir manteniendo dos países con un solo gobierno. ¿A qué costo nos cabe la comercialización de estos dos países? ¿A qué costo? Y esto es algo que estamos nosotros protestando desde estos trabocazos, porque no es posible, señores, que sigamos nosotros el 80% de las camas en nuestros hospitales sean de los haitianos y vivan dándonos fuete y vivan quemando nuestra bandera y vivan diciendo que somos los peores y que atracan a nuestros camioneros, violan nuestras niñas, se escapan huyendo de allá, acaban de matar un presidente. Señores, ¿cómo es que ustedes pueden acabar con nuestro país? Y usted, estos trabocazos que lo ve todo el mundo de su punto de vista aquí abajo, diga qué se puede hacer usted como dominicano, no importando dónde está. El que esté en España tiene que hacer su residencia pagando sus impuestos, el que está en Estados Unidos tiene que pagar sus impuestos, pero aquí queremos regalarle hasta los papeles cuando aquí hay gente que a esta hora no ha comido, no ha cenado, no ha desayunado. Presidente, no se deje chantajear. Presidente, siga trabajando como lo hace. Esto no es politiquería, esto tienen que unirse todas las fuerzas vivas del país. Ustedes hablan de una guerra, esta guerra es como Putin y Ucrania, nosotros somos Ucrania y ellos son Putin. ¿Saben por qué? Porque los haitianos están a tres casas de cada uno de ustedes, a tres casas de donde usted está, hay un haitiano que trabaja o que vive o que come, entonces los haitianos están en el país y yo debo decir que en cada edificio el que abre la puerta es haitiano. ¿Usted va a una torre y hay un haitiano que hay abajo? Porque los empresarios son culpables de esta poblada de haitianos que hay. Cuando aquí el gobierno le diga a los empresarios ustedes lo traen legalmente en un tiempo pueden durar cinco meses trabajaron las AFL y se fueron y volvieron. No, aquí lo dejan ilegal porque le interesa la mano de obra barata y al presidente en esto hay que apoyarlo. Danilo le abrió la puerta, los gobiernos del PLED le abrieron la puerta y Polito nadie se metió con haitianos aquí y yo no estoy en contra de los pobres haitianos que no tienen autoridad. Tú tienes un país que mata a un presidente como bate un pollo. ahí te asesinan delante de sus hijos un presidente. Señores debemos abrir los ojos nosotros no estamos marchando bien eso no es que haya la plaza y la bandera con eso no se resuelve nada y apoyar a esa ejecutoria y que el gobierno dé señales claras ese de el director de migración quita esa vaina porque tiene hay gente pro haitiana en la nuña de cácer hay nueve carajitos casi en cuero carajitos enseñando las texas las tequillas y yo se lo he dicho a ese sinvergüenza que está ahí él ha puesto caso en esto en la misma calle el presidente de la república que es la zarazota que desenfoca una esquina de su casa hay siete haitianitos que lo llevan a un bucón y lo va repartiendo por guagua y el único que ve esa guagua que lleva la gente soy yo y el pueblo el ministro el director de migración no lo ve señores si los funcionarios no ayudan al presidente nos jodimos por eso que yo le pido al presidente que tiene que remeniar la mata señores los haitianos esta una guerra entre Haití que debe ser el título así una guerra entre república dominicana y Haití nosotros somos Ucrania y ellos son Putin y me da mucha pena me da mucha pena pero tengo que decirlo yo tengo pro haitiano en los medios de comunicación de mi país yo tengo fundaciones que cobran del estado mientras el dominicano se muere de hambre tengo fundaciones que cobran para defender a los haitianos y yo pregunto y ahora quien podrá defender el chapulín corralado se murió el doctor chapatín creo que se murió cepillín ya está viejo fantamabórico era uno un dibujo animado yo pido a los dominicanos de buena voluntad si no tengo razón dígamelo ahí abajo ahí usted va a seguir ahora y le va a dar a la campanita y me va a seguir y usted si le gusta este comentario usted le manda a otro esto reenvíe este comentario si le gusta debemos defender nuestra patria y si ustedes son los dueños del país haitianos y pro haitiano vengan por él yo sé que una guerra entre todos los países nosotros somos Ucrania y ustedes son Putin pero lo vamos a agarrar por los dos Putin y se lo vamos a descojonar se nos ha puesto hasta la próxima adiós mediante un saludo y se lo va a seguir y se lo va a seguir